... Clausurado con gran éxito el séptimo salón del estudiante. El alcalde vuelve a pedir a la Junta que la pólvora albergue formación profesional. La Junta contacta con el AMPA del CEIP Cartella que reclama comedoría y aula matinal. La zona recreativa de San Enrique será territorio pirata el sábado 1 de abril. Recita al joven del aula de literatura el martes para alumnos de institutos. Descubre un nuevo juego y crea tu imán en la tribu esta semana. Puerto Sotogrande celebrará en abril el Día del Libro. Alegría en el seno del Centurias tras la celebración de la fiesta andaluza Premini Basket. San Roque Rugby Sub-16 y Sub-18 avanzan en sus respectivas competiciones territoriales. El club Los Dalton conquista cuatro podios en el circuito provincial de Málaga. Bienvenidos, nueva jornada informativa. Meridiano de la semana es miércoles, es 22 de marzo de 2023. Comenzamos a contarles lo más destacado de la jornada a título informativo. Son los informativos de Canal San Roque Televisión. Comenzamos. Más de 1.500 estudiantes de secundaria y bachillerato de toda la comarca han asistido a las dos jornadas del séptimo salón del estudiante que se ha clausurado este miércoles en la Plaza de las Constituciones. El Ayuntamiento de San Roque se proponía con esta actividad ofrecer información para orientar al alumnado de cara a sus futuros académico y profesional, objetivo que se ha logrado con creces gracias a la participación de 40 entidades. La Teniente de Arcade, Delegada de Educación, Belén Jiménez, ha señalado en la clausura del séptimo salón del estudiante que han sido dos jornadas intensas en las que se ha intentado ayudar a nuestros niños a encaminar su futuro, un objetivo que hubiera sido imposible conseguir sin la participación de 40 entidades y de distintas delegaciones del Ayuntamiento, así como sin la colaboración de dos talleres de la Universidad Popular. Destacó la Edil los puntos fuertes de este séptimo salón del estudiante. Ha sido la edición con mayor participación de las siete, la edición con mayor actividad programada de las siete y que bueno, eso al final denota que vamos mejorando en cada edición. Sabéis, como bien sabéis, después pasaremos nuestros cuestionarios a las entidades para que aportéis, porque en verdad este proyecto no es solamente del Ayuntamiento de San Roque, sino que es de todos nosotros y lo que intentamos es de mejorar año tras año. Valoramos muchísimo vuestras propuestas y también vuestras indicaciones de cosas que tenemos que mejorar, porque evidentemente nada se hace perfecto y nadie es perfecto y aquí estamos intentando todos poner el granito de arena para que la octava edición sea mejor que la séptima. Al finalizar este breve discurso tuvo lugar una exhibición de bailes latinos y de salón a cargo del alumnado del taller de la Universidad Popular con la que se dio por concluido el salón del estudiante. Han participado en este séptimo salón del estudiante un total de 40 entidades, entre centros educativos, universidades y cuerpos de seguridad. Pensada para alumnado de tercero y cuarto de ESO y de primero y segundo de bachillerato, esta iniciativa se ha desarrollado tanto en una carpa situada en la Plaza de las Constituciones como en la misma plaza y en el edificio Diego Salinas, donde se han desarrollado numerosas actividades complementarias. Además, a partir de mañana se colgará toda la información aportada por las entidades en el salón del estudiante virtual, que estará disponible durante un año en la web del ayuntamiento www.sanroque.es El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha pedido de nuevo a la Junta de Andalucía que el edificio municipal de La Pólvora albergue el próximo curso escolar, cursos de formación profesional y se dé al IES José Cadalzo módulos vinculados a las actividades deportivas y físicas. Lamenta el alcalde que a fecha de hoy no se ha sumado ninguna oferta educativa nueva en San Roque. El alcalde desveló que pasado un mes desde la reunión con la consejera de Educación para este asunto, aún no se han recibido respuesta y reclama que hagan una reflexión y que sumen cuanto antes en el centro de formación La Pólvora los seis módulos que piden y que se ofrecen desde septiembre a los jóvenes de San Roque que hoy en día están ya finalizando sus estudios de educación secundaria o aquellos que no van a terminarla o aquellos que quieran especializarse en oficios industriales. El primer edil pone a disposición de los responsables de educación de la Junta el edificio para realizar una visita a las instalaciones y les pide que no pongan excusas para no sumar en este centro los cursos de formación para el sector industrial. El alcalde recordó que se ha invertido más de un millón de euros en un nuevo centro de formación ubicado en La Pólvora que quieren que tenga contenido formativo vinculado al sector industrial que tiene previsto su crecimiento en el municipio de San Roque de la mano de las energías renovables y el hidrógeno verde. Recuerda el alcalde que de la mano del Instituto de Formación Profesional Carlos Castilla del Pino se ha trabajado con la Asociación de Grandes Industrias para perfilar cuáles son las demandas laborales más elevadas que tienen estas empresas pero sospecha que la Junta de Andalucía no quiere recepcionar estas instalaciones y buscan una excusa en este caso del tamaño de un pasillo que bien podría rectificarlo. Por otro lado reclamó que no han sumado el ciclo formativo demandado por el Instituto José Cadalso que lleva años solicitando módulos vinculados a las actividades deportivas, físicas y al aire libre. Luego le pedimos a la Junta de Andalucía que hagan una reflexión y que sumen cuanto antes el centro de formación La Pólvora los seis módulos que pedimos y que se oferten a los jóvenes de San Roque a las mujeres y hombres que hoy en día están ya finalizando sus estudios de educación secundaria, aquellos jóvenes que no van a terminar la educación secundaria que necesitan de una cualificación profesional o aquellos que quieran especializarse en cuestiones industriales. Y espero que esa respuesta venga en este mes de marzo porque sabemos que ya tienen que tener casi planificado, ultimado el curso 2023-2024. Y espero que este mes de septiembre tengamos a centenares de sanroqueños y sanroqueños cursando las actividades industriales que merece el pueblo de San Roque. Las protestas que realizan las madres y padres del CEIP Cartella para exigir la apertura de un comedor y un aula matinal en el centro parecen que comienza a dar sus frutos. Según ha confirmado la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, el AMPA, se están manteniendo conversaciones tanto con la Delegación Territorial de Educación en Cádiz como con la Consejería de Educación en Sevilla, lo que les hace albergar esperanzas de que el futuro curso se resolverá esta demanda. La AMPA, la ermita, ha convocado este miércoles una nueva concentración en la puerta del centro a la que ha vuelto a sumarse la Teniente de Alcalde Delegada de Educación, Belén Jiménez. La presidenta de este colectivo, Dori Ortega, ha explicado que respecto a hace unos días la situación ha cambiado. Bueno, pues la situación ha cambiado. Ha habido contactos por varios partidos políticos y desde Consejería de Educación y desde la Delegación de Cádiz se ha contactado con nosotros también. Estamos en conversaciones y parece ser que el ruido que estamos haciendo se está escuchando, no solamente en la Delegación de Cádiz, sino también en Sevilla. Están un poco pendientes de nosotros, según nos han dicho. La comunidad educativa del Colegio Cartella, situado en San Roque Ciudad, reclama la apertura de un comedor y de un aula matinal en el centro, tanto por la disponibilidad de espacio en el mismo como por la alta demanda existente. Desde la AMPA se ha planteado esta cuestión a la Junta de Andalucía en los últimos 14 cursos y nunca han recibido respuesta. En el manifiesto que han elaborado, se recuerda que en la actualidad 42 niños y niñas del Colegio Cartella se desplazan cada día al Santa María Coronada para hacer uso del servicio de comedor, entre los que se cuentan dos alumnos del aula específica. San Enrique será el escenario de una gran fiesta de rol en vivo de piratas con actividades, juegos de piratas, torneos y mucho entretenimiento para todas las edades. Se trata de Costa Pirata, un evento organizado por la Delegación de Juventud que dirige el Edil David Ramos junto al Consejo de los Cinco Dragones y que se celebrará en la zona recreativa de la Barriada el sábado 1 de abril durante todo el día y es gratuito. Ramos presentó esta actividad junto al teniente de alcalde de la zona del Valle del Guadiaro, Oscar Ledesma, y del propio colectivo Consejo de los Cinco Dragones, ataviados para la ocasión con indumentaria pirata, como anticipo de que los niños y mayores van a vivir el próximo 1 de abril en San Enrique. El responsable de Juventud explicó que se trata de una nueva actividad que desembarca en la zona recreativa de San Enrique de Guadiaro. En donde vamos a tener la oportunidad los pequeños, los jóvenes, los mayores y toda la familia que nos quiera acompañar a disfrutar de un día de pirata, de un día del abordaje, de un día de rol en ese concepto del mundo pirata donde va a haber desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde una serie de actividades que nos preparan el Consejo de los Cinco Dragones a los que quiero agradecer que siempre están dispuestos y colaboradores con el Ayuntamiento de San Roque y en esta ocasión con la Delegación de Juventud de traernos novedades para todo el municipio y en esta ocasión para San Enrique e invitar a todos los niños, niñas, padres, madres, tíos, abuelos, todo el que nos quiera acompañar en esta ocasión el día 1 de abril en la zona recreativa de San Enrique a disfrutar de estos piratas, a disfrutar de los más pequeños y a gozar de ese espacio natural que tenemos en San Roque entre muchos otros. Por su parte, el Teniente de Alcalde del Valle del Guadiaro, Óscar Ledesma también agradeció al Consejo de los Cinco Dragones por llevar esta iniciativa a San Enrique Agradecer al Consejo de los Cinco Dragones que he participado, bueno, he participado he visto otras actividades que ellos han realizado en la zona del Pinar del Rey y la verdad que me quedamos sorprendidos gratamente sorprendidos con la actividad lo que mueven y cómo se involucran en este tipo de actividades y era un deseo mío pues llevarlo a un paraje como es el área recreativa de San Enrique de Guadiaro una actividad relacionada con esto no faltó en ningún momento colaboración por mi compañero David Ramos ni por parte de ellos de ver el sitio, les encantó y queremos que se pueda hacer anualmente estas actividades ya que congregan gente no solo de aquí del municipio sino de toda la comarca incluso diría que de Andalucía como en otras actividades animar a que todo el mundo pase allí que se lleve su comida que allí hay una zona recreativa zona de barbacoa y disfruten de un espectáculo que va a estar como bien ha dicho mi compañero David durante todo el día Por último, Tania Aura como portavoz del Consejo de los Cinco Dragones quiso agradecer nuevamente al Ayuntamiento de San Roque y en especial a David Ramos por contar con ellos Bueno, sobre todo dar las gracias de nuevo al Ayuntamiento de San Roque y por supuesto a David que siempre cuenta con nosotros Nosotros ya consideramos San Roque parte del barco con lo cual, nunca mejor dicho estábamos encantados de poder disfrutar de un sitio tan bonito como hemos ido a ver es un lugar maravilloso que vamos a disfrutar entre todos y animamos a que todos los que queráis vengáis con familias da igual la edad va a haber actividades y sobre todo va a haber rol que es lo que a nosotros más nos gusta y más queremos acercar a la gente allí enseñaremos a los más pequeños y a los más mayores cómo se puede disfrutar ser un pirata completamente buena gente pero un buen pirata y disfrutar de un día maravilloso en un entorno increíble y poco más tendremos muchísimas actividades y tenéis toda la información en las redes sociales y estaremos encantados de atenderos allí completamente gratis por supuesto La calle Almoraima en San Roque Ciudad acogerá el próximo martes 28 de marzo una edición especial del Aula de Literatura José Cadalso un recital joven en homenaje al poeta Juan Ramón Jiménez destinado a alumnos de los IES José Cadalso y Carlos Castilla del Pino Bajo el título Estación Poética alumnos de ambos institutos participarán en este acto que tendrá lugar a partir de las 11 horas Estos jóvenes escritores del IES José Cadalso y del IES Carlos Castilla del Pino han sido animados por sus profesores y han decidido a dar este paso con la participación del equipo docente de los centros educativos En esta ocasión el Aula centra el foco en la poesía local, nacional e internacional homenajeando a uno de los más grandes poetas españoles recuperando el busto de Juan Ramón Jiménez obra del escultor Pablo Serrano Ana Ruiz ha señalado al respecto que el Aula de Literatura se reinventa en esta ocasión por un doble motivo muy especial el nacimiento de un programa paralelo Estación Poética y el objetivo de invitar a jóvenes escritores de San Roque a que se unan a su celebración de la literatura Apuntó la Edil que uno de los grandes retos a los que siempre se ha enfrentado esta delegación ha sido apostar por acercar la literatura a los más jóvenes por hacer que se involucren en la formación literaria en vincularlo a los autores su creatividad y a su universo imaginado El Centro de Ocio Juvenil La Tribu ha preparado para esta semana dos interesantes actividades El jueves 23 habrá un taller de imanes y el viernes 24 de marzo se conocerá un nuevo juego La Chocolatería Las actividades se organizan con la colaboración de la Coordinadora Alternativa si tienen carácter gratuito En el Centro de Ocio Juvenil La Tribu esta semana el jueves se realizará desde las 5 y media de la tarde un taller de imanes en el que los jóvenes podrán crear el suyo personalizado Mientras que el viernes se presentará un nuevo juego de mesa La Chocolatería esta actividad se realizará de 4 y media a 6 y en colaboración con la Asociación Cultural de Juegos de Rol y Mesa Hijos de Caín de la Línea de la Concepción Se contará por tanto con dos de sus integrantes Víctor Peralta y Estrella Jafira para dar a conocer el juego Para participar en ambas actividades hay que reservar plaza previamente enviando un correo electrónico a ociolatribu arroba sanroque.es o llamando al teléfono 956-780-106 extensión 2149 en horario de 4 a 8 de la tarde Puerto Soto Grande acogerá el 28 de abril la quinta conmemoración del Día Internacional del Libro con la colaboración de empresas de la zona El viernes 28 de abril tendrá lugar la quinta conmemoración del Día Internacional del Libro en el Puerto Soto Grande La cita dará comienzo a las 6 de la tarde y se desarrollará frente al almacén del puerto Los interesados en inscribirse lo podrán hacer a través del correo electrónico tallerescrituranrf arroba gmail.com o a través del WhatsApp 639-347-807 Organizan Palabreando Taller Escritura y Puerto Soto Grande con la colaboración de la Asociación Hércules de las Artes y las Letras el almacén del puerto Cafetería Q y Q Alquila y Cultural Soto Grande Adriana Trujillo y Tomás Salado jugadores del club Deportivo Centuria San Roque así como el entrenador Raúl Pérez han disfrutado a lo largo de lo grande de la experiencia de formar parte de la selección de Cádiz que ha participado en la fiesta pre-mini de la Federación Andaluza de baloncesto durante este fin de semana en la localidad malagueña de Benajavís El pasado fin de semana la localidad de Benajavís disfrutó de la fiesta pre-mini 2023 en la que casi 300 jugadores y técnicos procedentes de las 8 provincias andaluzas así como sus familias disfrutaron de un magnífico ambiente en el municipio malagueño En esta séptima cita de categoría pre-mini denominada Valor Cesto acudía con mucha ilusión la selección de Cádiz entrenada por el sanroqueño Raúl Pérez Así los distintos equipos llegaron a Benajavís el viernes cuando pudieron disfrutar de una visita por la localidad y de diversas actividades lúdicas al aire libre como escalada concurso de lanzamientos o castillos hinchables El sábado y el domingo la acción se concentró en el pabellón municipal de deportes de Benajavís donde todos los equipos disfrutaron de hasta tres partidos ante distintos rivales y compañeros de otras provincias en unas jornadas de gran ambiente diversión y compañerismo La fiesta pre-mini combinó el aspecto formativo con un carácter lúdico-deportivo donde no existen ni resultados ni clasificaciones pero donde se respetan siempre las normas del baloncesto de base La jornada se cerró con la habitual entrega de medallas a todos los participantes tras un evento que a buen seguro no olvidarán y les servirá para seguir disfrutando del baloncesto El Rugby Base San Roqueño consumió un nuevo capítulo de Liga Andaluza en las categorías Sub-16 y Sub-18 Ambas escuadras avanzan en sus respectivos campeonatos tras enfrentarse el pasado sábado a Jaén Rugby Club en las instalaciones de Pueblo Nuevo de Guadiaro Las categorías Sub-16 y Sub-18 de base de San Roque Rugby Club siguen avanzando con la disputa de las diferentes competiciones territoriales Los chicos del equipo Sub-16 disputaron ante Jaén Rugby Club la jornada séptima correspondiente a la segunda fase del grupo C de la competición de la Federación Andaluza de Rugby La reacción jinense no se hizo esperar consiguieron empatar para finalizar la primera parte con un ensayo de penalti que los adelantaba en el marcador El segundo tiempo comenzó con el equipo que dirige Patricio muy enchufado En el minuto 60 el jugador Jesús Villalobos en una jugada de escapada desde la Melee logró acercar diferencias en el marcador al equipo sanroqueño Al final triunfó de los visitantes por 12-21 manteniéndose el San Roque en los tres primeros puestos de la clasificación Por otro lado el segundo encuentro de la jornada sabatina lo jugaba el conjunto sub-18 desde el 15 de los Leones empezó con fuerza y en los primeros 20 minutos se adelantaron 10-0 con ensayos en dos ocasiones Tras un buen comienzo se produjeron varios errores en ataque y defensa acabando el primer tiempo 15-12 En el segundo acto los de San Roque arrancaron el choque con 13 jugadores por lesión y con algunas decisiones arbitrales que sumando al cansancio lógico provocó la pérdida del partido A pesar de la derrota se muestran desde el club muy orgullosos de los chicos que llevan todo el año jugando sin suplentes y plantando cara en cada partido Los alumnos de la escuela ciclista Los Dalton de Taraguilla han sumado cuatro podios en el 25º Circuito Provincial de Ciclismo Diputación de Málaga que se ha disputado este domingo en el área recreativa del embalse del municipio malagueño de La Viñuela La segunda prueba de escuelas BTT y tercera de real en adultos para ambas modalidades en el 25º Circuito Provincial de Ciclismo Diputación de Málaga disputado este domingo tuvo el excepcional protagonismo de las futuras promesas del ciclismo andaluz El circuito enclavado en plena asarquía volvió a acoger una vibrante jornada ciclista donde el ciclismo de base compitió en la modalidad olímpica de mountain bike En liza cerca de 160 pequeños ciclistas se congregaron para disputar la cuarta escuela La Viñuela segunda de las 12 que componen el circuito provincial esa temporada La prueba tuvo lugar en una jornada marcada por las agradables temperaturas y en ella tomaron parte los ciclistas del Club D'Arton de Taraguilla quienes demostraron como las anteriores competiciones que pueden llegar a lo más alto Es el caso de Jimena Hormedo Martín que firmó el primer puesto en Alevín Femenino Valentina García Martínez segunda posición en Infantil Femenino Martín García Martínez tercero en posición en Infantil y Pablo Rodríguez Doncer que se aupó a la tercera posición en categoría cadete masculino El 25º Circuito Provincial de Ciclismo Diputación de Málaga en su modalidad de BTT tendrá una nueva cita el 9 de abril en Mijas también por partida doble para escuelas y adultos Verdemar Verdemar municipal de San Roque que trabaje que trabaje por recuperar fomentar y ofrecer al mundo el valor que tiene y tuvo Cartella Con esta información damos paso a modo de resumen a los titulares de esta jornada de miércoles 22 de marzo clausurado Sotogrande celebrará en abril el día del libro alegría en el seno del centurias tras la celebración de la fiesta andaluza pre-minibasket San Roque Rugby Sub-16 y Sub-18 avanzan en sus respectivas competiciones territoriales El Club Los Dalton conquista cuatro podios en el circuito provincial de Málaga Antes de irnos la información del tiempo para este jueves que se presenta con cielos despejados con alguna nubosidad de evolución por la tarde La mínima será de unos 11 grados la máxima de 22 El viento variable predomina a últimas horas El poniente flojo en algún momento del día también tendremos vientos del sureste y también vientos del sur Es la información del tiempo con ella finalizamos esta jornada informativa El próximo informativo será a partir ya de este jueves La información continúa en internet en Canal San Roque Radio redes sociales también a través de su teléfono móvil y también a través de su Smart TV Hasta mañana y también a través de su teléfono móvil y también a través de su teléfono móvil